¿Qué es lo primero que se encuentra en la zona de la montaña? Revisando en su totalidad en la ciudad, pues previniendo que es lo más importante. De otro lado, pues sí, la policía nos entrega un parte de tranquilidad hasta el momento. La torre sufrió una afectación, como ustedes pueden ver, en su infraestructura, no en su funcionamiento, por fortuna. Estamos evaluando con Codensa qué daño habría en el corto y en el mediano plazo para establecer evidentemente qué acciones tiene que seguir el distrito frente a la recuperación de su torre de energía. Por otro lado, pues lo que hemos conocido por parte de las autoridades, ustedes escucharon muy bien al general Sánchez, es que pusieron en esta torre 900 gramos de pentolita, una sustancia explosiva, una carga explosiva detonada automáticamente. Y pues esta carga explosiva tuvo afectación para esta torre, la 947, torre de funcionamiento del sistema de energía de la ciudad. Secretario, ¿van ustedes a revisar algún consejo de seguridad? ¿Se va a ofrecer alguna recompensa? ¿Qué va a pasar? Vamos a evaluar la situación con el señor general de la policía, con el alcalde mayor encargado, para evaluar qué otras acciones se deban realizar. En el inmediato plazo, indudablemente, es resguardar las torres. Ya se hizo una revisión de todas las torres. No hay ninguna otra afectación en ninguna de las torres de energía de este Cerro del Cable. Y pues esperamos que la situación siga en normalidad en este día, que ustedes saben que es un día muy importante para el país, la celebración del 9 de abril. Todo lo que esto implica, indudablemente, que esto no nos puede distraer en la manifestación. ¿Pero puede haber sido un sabotaje o algún tipo de advertencia? Eso es lo que estamos evaluando, eso es lo que las autoridades están evaluando. Estamos pidiéndole a la policía una investigación a profundidad de lo que ocurrió para poder establecer qué causa o qué motivo generó este atentado a esta torre de energía. Revisando todas las antenas de transmisión eléctrica y las demás que funcionan aquí, hemos logrado hacer unos hallazgos de unos residuos de explosivos, específicamente de pentolita, en una menor cantidad, que fue utilizada para tratar de afectar una torre de conducción eléctrica. Afortunadamente, no hay consecuencias de ninguna naturaleza, ni siquiera afectación mínima a esta torre. Estamos haciendo todo el trabajo de investigación criminal a partir de la escena del delito e iniciamos una investigación para tratar de establecer de dónde proviene esta situación. Es decir, como lo habíamos dicho desde temprano, ¿estados explosivos se habían instalado en la base de una de estas torres? Muy cerca a la torre, no exactamente en la base, sino en uno de los costados, pero sí tratando de afectar la torre. ¿El mensaje de la ciudadanía cuál es? El mensaje de la ciudadanía inicialmente es de calma, porque allá se presentó una situación de mucha preocupación. No hay ningún reporte adicional de este tipo de situaciones en la ciudad. Igual, hacer un llamado para que nos informen cualquier situación que consideren sospechosa y que utilicen todos los canales de comunicación institucional que hay para poder atender prontamente este tipo de eventos. ¿Tienen indicios sobre los autores, General? No, yo no me atrevo a casarme con ninguna hipótesis, pero sin embargo, los colombianos conocemos antecedentes de esta naturaleza, no solamente aquí en Bogotá en algunos otros años, sino en el país, y no descartamos ninguna, pero iniciamos un trabajo investigativo para tratar de establecer quiénes son los responsables.